Tu mañana, va y cachicha. La vida y son personas cuestionables desde el punto de vista ético. Entonces, ¿qué tú vas a tener? O sea, uno exige a veces transparencia en el sistema. Uno exige institucionalidad en el sistema. Pero si lo que tenemos es gente, directores en instituciones que lo que son son narcos, diputados que lo que son son narcos, lavadores, entonces, ¿qué podemos esperar de este sistema? Yo estoy pensando seriamente en cambiar mi línea comunicacional. Eso de yo venir aquí todos los días a abogar por el pueblo, a abogar por la gente de la AFP, a abogar porque por lo menos se mitigue, o sea, un equilibrio entre lo social y los tupotes. Ese tipo de cosas que yo hago aquí, yo estoy pensando seriamente en dejar eso. ¿Y por qué la vas a cambiar? Yo estoy pensando seriamente comenzar con una línea comunicacional invitando a comprarle tornilladores al pueblo dominicano. ¿Para qué? Para quitarle los tornillos a las vigas del país y tirarle esta vaina al mar. Es lo único que salva este país. Ya. Señores, nosotros... De hacerlo, responde. Señores, nosotros estamos en pleno proceso psicológico de negación. Este país se pudrió y nosotros no lo queremos aceptar, ¿eh? Sí, sí, sí. Miren, miren, yo no quiero aceptar que este país se pudiera. Señores, señores, yo estuve viendo, yo estuve viendo las edades de la gente que está ahí. Son viejos, la mayoría. Señores, hay gente de 70 años, en ese caso, Falcón. Esa sinvergoncería. Pero ahí está una que dice el Ministerio Público que es la madre de uno de los imputados. Ay, hombre. Oye bien, y no solamente la madre, el padrato de él también metió ahí. O sea, tú me estás escuchando lo que tú estás diciendo. O sea, es como, por eso cuando la viejita salió, ya lo único que falta ahora es escuchar eso. Que salga la señora a decir, no, mi hijo es narco, pero no roba motores. Es lo único que falta que sale a esa viejita decir ahí. Es una lástima. Mi hijo es narco, pero no roba motores. Pero ahí vamos. No, todo se pudrió, señores de país. Por eso es que el Ministerio Público establece que operaban como la red de mafiosos italianos. Los italianos son grandes familias. Sí. Y tú dices, bueno, pero está involucrado desde el padre, hasta el perro de la casa. Sí. Y todos forman parte del entramado mafioso. Lo que pasa es que ven eso, ven ese negocio que no debería ser negocio nada, lo ven ya como un modo de operación y hay familias en las que eso se institucionaliza como si se tratase de vender el narco, desgraciadamente. de vender lechuga, de vender papa, de vender cualquier rubro agrícola. Ellos creen que vender droga, que traficar con droga desde República Dominicana hacia los Estados Unidos, ya esa madre entiende que su hijo está haciendo un negocio regular para la sociedad. Yo pienso, miren, y yo dije que voy a hablar de eso, yo pienso señores que llegamos a un estado, yo no sé si yo estoy exagerando o estoy equivocado. Miren, yo pienso que llegamos a un estado de cosas en este país en el que el narcotráfico dejó de ser visto como un delito y pasó a ser visto como una actividad comercial. Pero no viste que ayer Daniela denunciaba que las familias, la gente de ahí de Miches iba a salir a protestar porque le agarraron preso a la persona que motorizaba la economía local. O sea, es una locura y por eso la sociedad y digo, ¿cómo es posible que la sociedad no haga condenas morales? Lo que pasa es que es una sociedad donde el Estado ha sido suplantado por los narcos. Entonces, si el narco es que prende la etufa todos los días, si el narco es el que paga la escuela a los muchachos, si el narco es el que le da los útiles, si al final sustituye el valor del Estado y entonces la gente termina protegiendo a esa persona que lo sostiene. Pero, y aquí mismo lo está diciendo Miguel Sánchez, yo lo he escrito muchas veces, señores, nosotros tenemos una pandemia allá en este país, esa pandemia de la crematomanía, señores, miren, el afán de cuarto, pero fíjense nada más, señores, cómo andan las muchachitas en las redes sociales, Empeñando todo. Todo, todo, y los artistas y todo el mundo vuelto, señores, la afán de cuarto, oye bien, la crematomanía que tiene la gente, para que la gente lo sepa, la crematomanía es una patología desmedida por el dinero, eso tiene loco al país, y al, oye, y cuando la, y entonces la gente me quiere dar discursito diciéndome, hermano, pero eso es inevitable, eso es global, yo digo, ok, eso es global, el narcotráfico es global, entonces yo te digo, oh, como eso es global y por eso está aquí, yo te pregunto, oh, y no hay robots ya leyendo noticias y defendiendo casos en los tribunales, y porque aquí no hay, no, porque eso, ah, entonces lo global es lo que no sirve aquí, lo bueno no, o sea, la cuarta revolución no ha llegado y es global, no ha llegado aquí, pero lo que no sirve sí, pero no se globaliza que hay niños de 11 años haciendo inventos para el planeta, no se globaliza que hay gente en todo el mundo creando las condiciones para que estemos mucho mejor, yo creo que sí, que tenemos que globalizar muchísimas cosas, tenemos que retroceder en ese sentido, tenemos que, eh, que involucionar en algunas cosas, porque creo que vamos un poquito muy rápido, nos hemos modernizado demasiado, y la modernidad, yo creo, nos hemos depravado demasiado, hemos querido, hemos querido nosotros implantar o imponer lo peor de diferentes culturas, eh, perfecto, para mí, desde mi punto de vista, porque la gente te dice, ah no, pero es que en otras sociedades eso no se ve mal, no es legal, pero la República Dominicana es una sociedad totalmente diferente, yo no justifico a los capos, pero yo creo que en vez de los políticos, los capos son los votantes, en vez de los políticos, los votantes son los que justifican desafortunadamente, y lo digo con mucho dolor, que haya que meterse en el negocio de las drogas, porque eso, se lo digo con, con el corazón en las manos, eso no es fácil aguantarlo, eh, eso no es fácil aguantarlo, irse a un barrio, con el dinero que usted ha trabajado, producto de mucho esfuerzo, y entregarlo, para que la gente después le favorezca con el, con el derecho del voto, que debería ser gratis, y por eso hay quienes, hoy socialmente entienden, que debe ser imprescindible, ya que en próximos procesos electorales, por lo menos, se haga, se establezcan mecanismos que forcen, a que la gente vaya a votar, que sea obligatorio, yo no lo comparto, pero hay que buscar métodos, a través de los cuales, la gente se vea, compelida, a ejercer el sufragio, porque si no, desafortunadamente, que hay gente en el pasado proceso, que pagó, cinco y seis mil pesos, por un voto, y quien paga para ganar, llega para robar, así que presten atención, hay gente al día de hoy, mientras nosotros estamos aquí, que está haciendo viajes, en yates de lujo, para diferentes lugares, del país y del mundo, pero, con qué dinero lo pagan, pero hay diputados, para ganar una curula, de los que fueron más votados, en el sur, del país, yo te hablo por mí, porque yo soy del sur, que el desparpajo de dinero, que había, yo decía, pero ven acá, pero mínimo, 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 esta gente, básicamente son narcos, o sea, eso era lo que yo pensaba, yo lo decía aquí, yo decía, es que no puede ser, es que el dinero, cuando tú te lo ganas, de manera honrada, cuando uno hace el ejercicio, que uno hace aquí, que se levanta a las cuatro de la mañana, y todavía son las doce de la medianoche, y tú todavía estás trabajando, es imposible, que tú, metas ese dinero, así, de manera suelta, sin ningún tipo de remordimiento, en un proceso electoral, pero la culpa también es de los partidos políticos, ¿sabes por qué? Porque esos topes que ellos han puesto, son irrisorios, para una campaña interna, y para una campaña externa, y esa culpa es del Congreso Nacional, que permitió que esa ley saliera así, sin controles, porque dice que hay controles, pero ¿dónde está el órgano fiscalizador? Hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Tu mañana. Bye Cachicha.